Chu 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 en disco brincha ni en la tablet sí 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 cargas en directo no sé por qué tengo sueños y todo es temprano en vez de temprano ahora a ver a ver dónde es esto stream manager share compartir clic no tweet que debería jugar de navidad hay algún juego de navidad aunque me acuerdo no sé si hay un juego de de playstation 2 creo de ya que esqueleto creo que sí y si fue hueso pero no me dan también los juegos de playstation 2 bueno el emulador pero sí es cierto quiero jugar ese juego ya no me acordaba a lo mejor para la navidad del otro año cuando tenga la compuchiva a seguir a seguir y le así puse a seguir y le en vez de a seguir le a seguir le se burle me pica la nariz hablando de que me pica la nariz murió maradona murió cuando hace dos días hace dos días y tomado no aunque me gustó el fútbol pero no te respeto maradona espero te pinta es una allá arriba pinta tema por mí pinta tema darle rato ratti rato a ver un mostrante la gaca hasta ver si Berserk hace unas dos horas hice stream de audiosurf y lo subí a youtube y como puso el tweet de que me promocionara en el vídeo de youtube no sé si me promocionen ahorita el directo ya tuve a ver ahora hay no lo quiero hacer un flip con me hacen retuito no antes de que empecemos quiero ver eso si me dan retuito no creo que el tiempo de espera entre que te puede hacer promoción de un vídeo a otro vídeo o un directo a otro directo es de 15 minutos y hice la promo así que no retuite esto cuando retuite esto retuite algo que ni al caso cuando mi puta idea nadie me dio un like te brittalian te brittalian en twitter si ves esto es que no tengo nada verdad creo que no me hacen promo o ellos ya se tardaron en darme en el retuit no me hace Pues ni nada Ahora ya empiezo Vamos a darle Pongo el chat así Aunque al final Nunca veo el chat Perdón si alguien me dice hola No veo el chat No me fijo tanto en eso Porque no tengo una pantalla aquí Donde tenga el chat entero En la pantalla entera A ver Vérselo Oh no Creo que está muy fuerte Si está muy fuerte Me bajó un poquito Ah pues wow Dame chance No cabrón A ver Esperen Está muy fuerte Para mí incluso Ahí Ahora le subo un poco En el stream Ya Creo que ya No lo haces de nuevo Tengo que correr No así Hay que correr Hay que correr No hay que correr Oye No me pongan trampas Así A ver A ver Ahora si Entra la buena Entra la buena Entra la A ver A ver A ver A ver Diferente No Espérate No Ya Oye Quita No jodas Eso que No 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 Esos bichos Que Ya se voy a guardar Cuando llegue a esa esquina Guardo Y Empezar de nuevo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Guardo Guardo Porque si no Hacer todo del cero Es como No gracias Una Dos Fuck A ver Espera No ¿Qué hice? No Salve sin querer No Soy tontísimo Soy tontísimo Soy tontísimo Perdón Retrasado A ver Una No Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora si Guardo Nací con un Conomosoma Extra Extra ¿O qué? En serio Tengo cromosoma Extra Creo ¿Eh? Oh ya me dieron Retuit Ah no No sé Iam Green TV No sé ¿Qué es eso? ¿Quién es? Who are you? Eh no Eh No 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 ¿Cuántos Intentos Llego Cuatro A ver Así Bien Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Salvo Salvo Y Seguimos Acá Espera 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 Una Es que se mueve Muy feo Se atora con cualquier Cosa A ver Ya Los controles Son muy toscos Jue Te atoras con nada Te atoras con nada A ver Me caí encima Del bicho ese Joder A ver O Ah Fuck you Bicho Cosa Bicho Tectáculo Esto no es un hentai Vete de aquí Bueno Todavía no salieron Esas cosas Pero una sí Oye A ver Joder Es que no se puede mover Toco una cosita Y no se puede mover Caí encima de él Bueno Lo compro O soy muy malo O el juego es muy viejo Y está mal hecho Con esas dos cosas Oh Puedo saltar Los bichos Esos Los puedo saltar Los puedo saltar Joder Imaginas pasarte esto En la dreamcast Así real Legal Imposible Peor que sos Esto es peor que sos Joder 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 Eeeh Nada Dejenme ir Y caigo encima del bicho Estoy malísimo Estoy malísimo Se iba bien ¿En qué me atrasé? Joder O sea O sea Puedo usar el dash El este El Esto Puedo usarlo Pero Pero Lo tengo que usar bien Como ahorita Dash 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 Con el dash Si 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 me sirve El dash A ver Puto bicho Dash Salto Dash Salto Dash Dash Dije Dash 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 Salto 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 Dash Es que el puto bicho Los tentáculos esos No sale el dash Tengo que usar el dash Tengo que usar el dash Tengo que usar el dash Pero no te atores Así Dash 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 Aaaaah Te imaginas que esté toda la hora Bueno Hora y media Que voy a estar de directo Intentando pasarme esto Sería posible Sería posible Es que hoy Avanza muy rápido No puedo matar esas cosas A ver ¿Puedo matarlas? Con cual Espera Eh No, no puedo Esparazo Esparazo Pum Pum Bueno, no Espérate No A ver Dash Salto Dash Salto Dash Fuck Jajaja Cae encima de la planta Ya ¿Para qué salto era dash? ¿Por qué salto? ¿Por qué salto? ¿Por qué salto? ¿Salto? Dash ¿Salto? Dash ¿Salto? Salto Mini dash Salto Dash Esquiva Esquiva dije Salto Es que El bicho me saque de en medio de ahí Dash Salto Dash Salto Y caigo encima de la planta La planta El tentáculo Lo que sea eso Viene la mandrágora ¿No? Viene lo mismo La mandrágora es una planta Y Por hablar Me apendije Salto Dash ¿Qué tontería hice ahí? ¿Qué dash fue ese? Joder Pero no hagas dash a la izquierda O derecha O derecha Adiós 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 Espero que después de estos bichos que están ahí Acabe O sea si paso de aquí Espero que acabe Es que Es que Es que Es que Nada me roso tantito con algo Y me atraso cañón Te pasaste de irte para la derecha Te pasaste Te pasaste Te pasaste Dash Para no Para no Pasarme y caer en la planta Para no Pasarme y caer en la planta ¿Por qué hace dash hacia atrás? ¿Por qué hice dash ahí? Es que Es que toco de esa plantita De nada Y me Ah Me dio Y me detengo Uts Pues sí Que nada más se toca tantito No es para que Joder Que no te toca de nada No te toca de nada Y tú Ah se me dio Ah se me dio Ah se me dio Ah se me dio Me da tan mal Ay Me dio Que no te da Ay Ay me dio No aguantas nada Vale Que no te da No te da Que no te da Ah Buah 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 Joder Te voy a faltar Un chingo Que no te da No te da No seas chillón Guts No seas chillón Guts Que no te está dando Ay Me dio No he usado dash Y sí debería usarlo Sí debería usarlo Pero como lo uso mal No es que si hago dash Me voy de frente contra el bicho El bicho ese Caí encima del bicho Y me echo para atrás Vale No soy tonto o qué Ya me desesperé Un momento spinner Un momento spinner Me dieron Me dieron like En el tweet Dos randoms Que no sé quiénes son Pero gracias Creo que no me hacen promo No me hicieron promo No No me hicieron promo No Por qué Streepers A ver Esta es la muy buena Esta es la muy buena Lo hace Es que por qué no se mueve A la izquierda Es que mira No me rozó tantito algo A ver aquí Un ejemplo Lo rozó aquí algo No me puedo mover acá No me puedo mover acá No me puedo mover acá O sea ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo mover para acá? Tengo que ir a fuerzas así Todo a la derecha Y pierdo tiempo Salte muy tarde ahí A ver ¿Saltó o dash? Salto Porque ese es dash Hacia atrás Otra vez Me dio Te dio la planta Pobrecito Es que Si me voy por el otro lado Me choco con la piedra Y Me muero Pero avanza Salta bien Salta bien Joder Está mal hecho El juego Que no es sorpresa Porque Y es viejo Pero aún así Joder En la Dreamcast Salieron los primeros Tekken ¿No? Creo que sí No me gusta nada El juego de pelea Ninguno Solo el Smash Si acaso El Super Smash Bros Es que salto En la planta En el bicho ese Y Valgo Crack Es que Esa parte Está horrible Tienes que irte De un lado a otro Y como los controles Son tan toscos Aquí se dash A ver Caí en el bicho ¿Por qué se dash? ¿Por qué se dash? Estoy tontísimo Es que caigo Encima del bicho Caigo encima del bicho Siempre No puedo romper Las piedras A ver Pum No Pum Ají Pum A ver Salto Este es alto La I es alto La O es dash Con que me di Con el bicho de arriba Es que lo hago Horrible Cae encima del bicho Cae encima del bicho Es que Si giro pa' acá Me toma un rato Girar pa' acá Y pierdo tiempo Porque se enfrena Y lo que vuelve a tomar La otra ruta Se tarda un chingo Y se vea un video Y se ve un video de cómo lo hacen De por qué caminito se van A ver Berserk YouTube YouTube Berserk Berserk Woods Rally Dreamcast Dreamcast No Gamply Longplay Anuncios Gracias A ver Aquí es la pelea con Sousa A ver A ver No veo una mierda No veo una mierda Cómo se mueve tan bien No lo entiendo Cómo se mueve tan bien O sea Se mueve más fluido este mail Cómo Gira bien Se mueve bien Guay ¿Por qué? O sea Y estoy así Otro Madre mía Esa parte Madre mía Esa parte No jodas A ver A ver Este se mueve muy bien El del video Se mueve fluido Se mueve Normal A ver Y no hace dash Intente Intente Moverme así Girando A los lados Es que Ese salto Que hizo aquí Es muy raro Es como que Toma mucho vuelo De no sé dónde No Al otro lado Tienes que saldar Al otro lado Junto Qué hice Qué hice A ver Si nada Y avanza más rápido Este mail No sé No sé cómo No sé cómo Le así Inventor Mira Mira Paso Me voy a pasar esto Fuera de cámara Me voy a pasar Todo esto Y Y Y Y cuando ya Llega la escena Final Después de este Infierno No de parte Directo Mañana O sea Mañana Tengo que dedicarme A pasarme Esta Chingadera Ya está Cuando termine Esta parte Que A ver Ya cerré Ya cerré El video Terminé Esta parte Hago directo Vamos a Con otra cosa Que tengo ganas De jugar Desde así Uuuu Desde así Uuuu Pero A ver Primero Quito La cámara Si se mueve bien Si está Coordinada Quito esto Quito esto Ahora No No Primero Está en categoría Este juego Creo que Si Debería Estar Esto No Esta Parte De Vérselo No De Segura YouTube La voy a Recortar Creo O Que Hago Corto Directo Y Vuelvo A Empezar T Gracias por ver el video.